Espacio Sonoro Espacio Sonoro Mi son, mi son, ay que viene bien caliente Por eso mira, yo se lo canto a mi mente Mi son, mi son, ay me decía un campesino Que era bonito el canto de mi barbito Viene de allá, de la cima a la montaña Allá donde el campesino encuentra el cielo infinito Mi son, mi son, baila loco sabrosura Que vengo cantando y vengo directo del campo Espacio Sonoro Mi son, mi son, que sabroso Mi son, mi son, que sabroso Al a la la lea, mi son, te digo Que se lo canto yo al campesino Mi son, mi son, qué sabroso Es que viene de la montaña Donde el íbaro se baña Mi son, mi son, qué sabroso Yo se lo dedico a los peruanos Y recuerda que lo canto un barincano Piso, piso, que es abrazón Lo bailan aquí, lo bailan acá Y todo el mundo me dice, me dice que necesitan Esparcio el sonoro ¡Qué sabroso! Con un caché, bien rico y sabroso ¡Qué sabroso! Yo se lo canto a todos los países ¡Qué sabroso! Latinos, americanos ¡Qué sabroso! Ahí bailan conmigo, ahí bailan mi hermano ¡Qué sabroso! Se lo dedico a todita la gente ¡Qué sabroso! Porque esto mira, no cuesta trabajo ¡Qué sabroso! Y se lo dedico bien rico y caliente ¡Qué sabroso! Esparcio el sonoro Esparcio el sonoro Para que no, 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 si vacío ¡Qué sabroso! Que se lo canto a todos los países ¡Qué sabroso! Ave María, gozado como Dios ¡Qué sabroso! Que este ritmo ahora Se terminó ¡Qué sabroso! Esparcio el sonoro De la montaña ¡Vamos! ¡Ala, la, 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 la!